Si te perdí no perdí mucho, solo resulta que no eres para mi Siempre bote en lo mas profundo, amándote no pude ser feliz Y si dolió hasta con alcohol, fue difícil borrar ese amor Y por tu error te juro que al final te deseo lo peor Y llorarás, llorarás, que lastima del prójimo que te sueña amar Llorarás, al final cuando te encuentres solas te dolerá Sentirás, la pesadumbre le hará compañía a tu soledad Y verás, que no habrá nadie, nadie que seque tus lágrimas No habrá nadie que seque tus lágrimas Y si dolió hasta con alcohol, fue difícil borrar ese amor Y por tu error te juro que al final te deseo lo peor Y llorarás, llorarás, que lastima del prójimo que te sueña amar Llorarás, 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 al final cuando te encuentres solas te dolerá Sentirás, la pesadumbre le hará compañía a tu soledad Y verás, y verás, que no habrá nadie, nadie que seque tus lágrimas Volvete el próximo modo, no habrá nadie, nadie que seque tus lágrimas No habrá nadie, nadie que seque tus lágrimas ¡Suscríbete al canal!